Gente, hoy se conquista Galicia. De modo que hay eso, ¿eh? O Super 17 absorbe energía das miñas ondas vitaes. Claro, en onzoa das ondas vitaes le va absorbendo a energía dos meus ataques dende que comenzamos. ¿Tú qué hostia miras, bello? Bueno, gente, pues se todos bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Crusader Kings 3. Continuamos con el Reino de Castilla intentando unificar Hispania, intentando unificar la península ibérica con el Reino de Castilla. Continuamos con el bueno del rey Sancho II, el fuerte de Castilla intentando que no le asesinen, que no le maten sus hermanos y le pasen a cuchillo y esas cosas y vamos a ver qué tal se da el episodio de hoy. Sin más, muchísimas gracias por estar en el canal otro día más muchísimas gracias por el cariño y por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo pediros que si os gusta el contenido no dudéis en compartirlo que dejéis likes, comentarios y demás porque todo ayuda y si no estáis suscritos al canal pues ahí abajo, es free le das un botón, te suscribes, bro bueno, let's go nos vamos situación actual habíamos conquistado Navarra y habíamos conquistado el Alto Aragón si recordáis en el anterior capítulo que lo he grabado justo antes de esto y ahora, pues estoy dudando mi idea era asesinar a este men asesinar al rey Alfonso pasarle a cuchillo pero no lo podemos volver a asesinar hasta el año 1081 con lo cual se nos ha complicado la película evidentemente le podemos declarar la guerra pero el muy perro se ha casado con la emperatriz madre Agnes del Sacro Imperio Romano Germánico que tiene 45 añazos lo cual, por otra parte nos da la posibilidad de que no tenga hijos de momento el rey Alfonso por ende, vamos a seguir siendo su heredero principal gozoso, bro gozoso está liado con el el kaiser del Sacro Imperio Romano Germánico que tiene un montón de tropas y tal entonces, meternos en guerra con el Reino de León no es muy buena idea pero no así con el Reino de Galicia que es mucho más fácil de capturar vale así que yo creo que nos vamos a ir con esto podríamos asesinarle realmente 95% de posibilidad de asesinar al Rey García dale a ver si hay chance es que asesinar joder macho ya me han descubierto la conjura por Dios y por la Virgen herejía valdenses en Islandia me da igual Islandia bro pagar rescate vale Bellido Dolfos no para el que no sepa ese contexto Bellido Dolfos gente fue el que fue el que asesinó al Rey Sancho en la realidad creamos el Ducado de Navarra vale creamos el Ducado de Navarra no tenemos ahora mismo necesidad de ¿cuántos títulos tenemos? Reino de Castilla Reino de Navarra Ducado de Navarra vale no tenemos necesidad de dárselo a nadie aunque podríamos darlo podríamos dárselo a Espenel que es al que le quitamos el Reino de Navarra pero es que es pretendiente tío el Reino es que tiene el derecho reivindicado si se lo concedemos nos va a dar mucha opinión y tal va a ganar poder él nos vamos a ganar opinión pero también al ganar poder puede ser que se chine un poco a nosotros de todas maneras vamos a dárselo por eso del Roleplay gente sería lo suyo dárselo que no se mantuviera como Conde sino Duque así que vamos a dárselo vale vamos a dárselo además así aumenta un poco el tema de la opinión vale lo tenemos amedrentado está amedrentado el pobre y a eso que ganamos vale vamos a negociar la liberación de su heredero por un anzuelo por un anzuelo si si por un anzuelo vale vale se está partiendo la madre la gente aquí dentro del ducado de Normandía no me voy a meter en ese conflicto gente aunque podríamos meternos desde luego Reino de Galicia bueno estamos en proceso de asesinarle así que no vamos a conquistar nada ¿sabéis? no vamos a meternos ahí vamos a intentar asesinarlo vamos a meter un don nuevo guardia real número de caballeros más 4 fantástico eh nuestro caballero más fiel evidentemente será Rodrigo ¿no? aquí caballeros joder Rodrigo 27 está más mamado que mamado este tío ¿le puedo nombrar mi heredero? no no sé estaría muy guapo tío porque es que joder está chetadísimo tío el Cid está muy chetado podríamos conquistar también a Zaragoza mientras tanto podríamos conquistar esta zona de hecho vamos a darle sí de hecho vamos a darle estamos jugando por supuestísimo en Iron Man entonces no puedo guardar antes de hacer este tipo de decisiones lo cual nos pone en una situación de riesgo mayor durante toda la partida ¿vale? durante todo el rato vamos a meterle caña y vamos a pedir ayuda vamos a pedir ayuda a la reina Matilda ¿vale? y esas tropas de la Toscana y vamos a pedirle también a Robert Carthaus ayuda que está en una guerra intestina vamos a pedirle ayuda ¿vale? estamos gastando ahí un montón de prestigio pero bueno lo ganamos al ganar las guerras se une la guerra de Yure Toscano pero educado es Poleto le ataca el zorro vale vamos a intentar ganar pronto esto la guerra sobre Zaragoza y demás vamos a intentar ganarlo cuanto antes no por nada sino porque tenemos otras dos guerras importantes desafío aceptado contra el infante Anso hombre tenemos un 97% de posibilidades de ganarle así que yo creo que le vamos a partir la cabeza dejémoslo aquí bien luchado hay que ser caballeroso gente hay que ser buen tipo vale vamos a pagar para que aumente para que continúe la conjura para asesinar al rey de Galicia el duque Nuño me cuenta que se peligra una celebración local en Burgos hogar del rey García por problemas de dinero si se celebrase atraería la zona a montones de personas de todas las clases es una oportunidad perfecta para infiltrarse vale vamos a ver le han quitado el tier le han quitado las tierras no no ah vale le han quitado el espoleto que es vamos a ver pero no ha perdido la guerra tío que es lo que le han quitado a ver no lo puedo ver ya no es que no tenía que haberme lo saltado no tenía que haberme lo saltado me lo he saltado muy rápido perdóname gente tío vamos a intentar matarlo gente se ha muerto tío hemos gozado herencia se le ha dado al reino de galicia tres títulos más de rey ole vale ahora estoy tengo un límite de dominio de santiago de compostela me gustaría mantenerlo pero vamos a conceder la coruña a rodrigo y así como tuy vale incluso santiago vamos a concederle las tres vale vamos a concederle las tres es buen tipo rodrigo estamos en guerra con aftasid guerra santa por el hecato de lisboa vale ahora tenemos otro ejército aquí claro el ejército de este men claro nuestras levas ahora son mucho mayores hostia tenemos 33 de ventaja de comandante casi nada es que esos ejércitos son muy grandes allí vale tenemos que ganar esta guerra esta guerra hay que ganarla ya más que nada porque si no esta la vamos a perder se nos ha complicado un poco la película pero vamos bien está bono está bono va bien la jugada gente estoy contento estoy contento creía que iba a ser más dura la partida al comienzo pero de momento vamos bien mira ya ya vamos a ganar la guerra estamos al 97% a ver vale por aquí me van quitando sitio pero vamos a ir partiendo cabezas reconquistando vale conquistamos la zona de Zaragoza Cala de Ayuda y demás te haces con el Emirato de Aragón ganamos Jehová de Fama ganamos prestigio y el Emir Ahmad Ibn Suleiman del Judí de Emirato se convierte en vasallo tuyo vale y ponemos exigencias fantástico fantástico estamos a tope vale vale y ahora vamos a hacer la 13-14 por aquí lo malo ahora va a ser León aunque bueno estamos bien está en guerra con Francia está en guerra con Francia mi hermano vale esto es la guerra de la tiranía del Duque Robert en Normandía creo que ahí vamos a perder un aliado gente yo ahí no me voy a meter en esa guerra ojo 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 que le enganchamos me hizo la 13-14 tremendo bofetón bro vale la capital la tiene el Baleato de Badajoz así que vamos para allá mira han perdido tío y ahora quien dirige Normandía si se puede saber Ricardo de Normandía vale con estos no tenemos alianza ninguna solo tenemos una hija tío y está casada con William el Rojo que este men no es nadie si rompemos el compromiso lo siento gente hay que romper el compromiso ahí bohemia aquitania croacia en cuanto a relevancia que Toulouse Normandía de nuevo pero el ducado de Normandía no tiene es que no tiene de nada tío es que este men no no sirve de mucho el principado de Wayne vamos a meterlos en poder de alianza alguien de la edad de Mafalda tiene 6 años Adelbert de Puitiu nos vale ducado de aquitania tiene 2.000 y pico levas nos vale si adelante con ello aquitania para los que no conozcáis un poco el tema de Francia aquitania es esta parte del sur vale esto es el ducado de aquitania entonces nos salíamos con ellos que están relativamente cerca nuestro y nos van a venir bien para nuestras guerras en la península ibérica vale ya veréis que es positivo vale hemos recasado a nuestra hija reina Matilda está embarazada fantástico otro heredero más que casar vale un don nuevo pacificador aceptación de paz más 10 fantástico porque antes ya sabéis que lo hemos pasado regular con el tema de vale imponemos exigencias y ganamos el hecato de Lisboa gozosísimo gente gozosísimo Lisboa es territorio nuestro también deberíamos concedérselo a alguien deberíamos concedérselo a alguien estaría bien que fuera de nuestra dinastía sabéis no sé quién dárselo gente o quedármelo yo también es una posibilidad a este mensal que le hemos partido antes la madre que es el duque de toda esta zona vale deberíamos crear títulos podemos nombrar un tutor para Mafalda que va a ser el Cid si puede ser ah no claro porque ya no está mi corte vamos a ser nosotros entonces vale a la hora de crear títulos seguramente podamos crear mira ducado de Castilla ducado de Cantabria ducado de Vizcaya ducado de Galicia ducado de Coimbra podemos hacer un montón a este men no le puedo asesinar todavía hasta el año 81 nos quedan unos cuantos años pero está muy debilitado así que es nuestro momento de conquistar León gente yo creo que es el momento y luego ya liarnos en episodios próximos gente si queréis nos liamos la manta a la cabeza y podemos podemos hacer una reconquista y tal que es lo que vamos a tener que hacer aquí se nos complica más la jugada porque como podéis ver esta gente es bastante 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 más poderosa 2.900 levas tal están en otra liga aunque nosotros tenemos 3.200 ya estamos bastante bastante cheto estamos bastante cheto vamos a conquistar León vamos a conquistar León derechos del conde Sancho no los míos le parto la madre ahora mismo a este bro claro se nos une a la guerra el Sacro Imperio mal asunto vamos a llamar a Kitania la guerra el tema es que solucionemos la guerra antes de que lleguen los los alemanes ¿qué pasa? tiene vasallos que son no entiendo derecho castellano sobre el Reino de León ¿por qué no? no lo sé no lo sé algo tiene que haber ahí el tema es acabar esta guerra antes de que lleguen los alemanes ¿vale? entonces vamos a atacar León Matilda ya tenemos otra segunda hija gente vamos a casarla con alguien vamos a casarla con alguien rápido a Kitania no Champaña Baviera los Jautevil no es mala los Jautevil no es mala en el sur de Italia y tal relevancia ¿quién me das? Ducado de Baviera los Nordheim Principado de Wainer Eustaquio de Bolonia Duque de Toulouse el Arlon de Dublín mira Guillermo el Rojo de Normandía Robert Carthouse que el que está en el mando es este el Duque Ricardo es que tiene solo mil levas sea quien sea tampoco es que sea nada del otro mundo Brian Mac Mirhath Briain el Ducado del Munster es que este men no tiene no tiene nada es que no es nadie ahora mismo necesitamos poder en levas en levas otra opción es casarla con un vasallo ¿me explico? una alianza con Venecia al menos por los años que le queden a este men porque está a punto de está a punto de espicharla este broski este men se cae redondo en cualquier momento vale Venecia es gratis con la república ¿sabéis lo que os quiero decir? quiero decir que cuando se muera este señor podemos volver a casar a Matilda con otra persona y a nivel de levas nos va a dar un beneficio si se nos complica esta guerra si se nos complica esta guerra gente llamamos a los venecianos por el tema de los ella nunca traicionaría la santidad de nuestro matrimonio por supuesto por supuesto faltaría más mira los alemanes vale igual se nos complica yo creía que nos iba a complicar tanto pero igual sí que se nos complica vamos a llamar a a los venecianos a la guerra tienen 1300 levas que tampoco es una locura pero nos sirve vale Alfonso de León se une a la corte es mi madre es mi madre ah venga claro por supuesto la madre de estos no era tampoco mucho trigo limpio vamos a decirlo así pero pero bueno lo vamos a aceptamos pulpo como animal de compañía vamos a capturar por aquí Zamora Benavente y toda esta zona vale mientras estos se pegan con los asedios también allí hemos ganado al capturar Zamora que se ve que estaba aquí el rey Alfonso vale pues imponemos exigencias gustoso maravilloso unir los tronos de las Españas ole ole perteneces al grupo cultural ibérico controlas Castilla vale los tronos de las Españas volverán a unirse y esta vez bajo el estandarte de Castilla ganamos prestigio consigues autoridad de la corona alta y todo título de reino español que posea salvo tu título principal será destruido y sus territorios se convertirán en de jure de tu título principal Castilla unir los tronos una España unida una vez más los tronos de las Españas se han unido bajo un solo rey los falsos monarcas han sido destronados mientras que el orgulloso Castilla se mantiene más firme que nunca un día dejaré este mundo para ir al cielo pero mi legado se irá en la tierra para siempre me llamarán rey Sancho el padre de España es el amanecer de una nueva era oh my goodness oh my goodness dios dios reino de Castilla oh my goodness madre tu dios mamadísimo ahora mismo claro tu gloria es conocidísima por todos lados evidentemente podemos encarcelar al conde Alfonso pero no nos interesa tampoco encarcelarle al pobre tiene el ducado de león vale vamos a pagar el tema de los rescates esto si nos interesa sacar dinero sacar dinero si que nos interesa vale vale y a partir de aquí que y a partir de aquí que hemos unificado esto ahora podemos ahora podemos pillar en Barcelona supongo no te creas esto nos va a costar un poquito más vamos a hacerles guerras santas a esta gente tienen bastantes tropas pero podemos vale este se está lesionando Córdoba el reino de Aragón claro es que de Yure aquí es otro rollo aquí ya empezamos no tanto con derechos que si también pero sobre todo con guerras santas vale podemos cambiar el objetivo que sea el reino de Al-Andalus y eso otra cosa pero no tenemos suficiente fe se llama fe piedad no tenemos suficiente piedad entonces se nos complica un poco más la jugada empieza otro periodo ya de de la partida gente aquí ya es otra vaina es otra vaina hemos unificado el norte cosa que está fantástico pero ahora más allá de del sistema central y demás vamos a tener otra partida completamente diferente vale no me quiero meter en muchas guerras y vosotros diréis ¿por qué? vamos a cambiar un poco nuestro equipo nuestro consejo vamos a poner al duke Ibn Zuleyyan del Judit Emirato en nuestro consejo vale porque tiene más puntos en diplomacia y nos viene bien nos viene bien a este men habría que exigirle la conversión no sé si lo conseguiremos mi fe es demasiado fuerte mal asunto podemos encarcelarle pero no sé si es una buena idea podemos revocarle el título vamos a dejarle estar acá el de Juan de Santarém vale ahora es que necesitamos mejores podemos vale es que estos tienen otra cultura es turleonesa gallega claro esto es otro rollo cultura vasca tal vamos a aumentar el nivel de desarrollo en Burgos que va a seguir siendo capital vale y vamos a aumentar el control sobre todo en León en León vale a nivel de espías y eso podemos poner a nuestro hermano el duke Alfonso aunque no sé si es buena idea vamos a poner al duke Nuño de Portugal vale porque no me fío de Alfonso nada el duke Alfonso al final Alfonso tiene derecho a todo esto entonces no me fío un pelo podemos encarcelar y tal pero no me fío de él no me fío de él no me fío de él gente no me fío de él nada vale oye podemos volver a intentar cortejarla a Matilda dale chance dale chance Sancho Bermudo de Toledo vale vamos a ganar piedad y vamos a ganar prestigio la piedad nos va a venir muy bien ahora gente que es ahora mismo lo que está intentando conseguir mi arzobispo por ese tema de las guerras santas vale por ese tema de las guerras santas nos va a venir muy bien este men ¿con quién está aliado? con la Provenza vale y tiene una tregua por aquí pero podemos quitarle un pedazo ya podemos quitarle un pedazo que será Lérida gastamos muchísimo prestigio ahí un montón recato de alcañiz estaría bien irnos expandiendo pero vamos a ir con más calma vamos a ir con más calma vamos a ganar dinero vamos a poner infraestructura tanto la capital como en otras zonas vale en Salamanca si no recuerdo yo mal se puede poner al final una universidad vale así que nos interesa vamos a mejorar estos campos de colina en Ciudad Rodrigo para que nos omete los impuestos más que nada a ganar algo más de dinerito vamos a recuperar las levas ¿otra hija? vamos a llamarla dios no sé un nombre así como muy castellano goto 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 es muy muy de aquí goto es muy de esta época goto goto adelante con goto estamos en ello vale la baja lorena el Arlong de Dublín alguien que sea más de su edad que nos pueda venir bien educado aquí Tania estoy aliado Roger de Hauteville Guy de Hauteville los Hauteville no nos viene mal nos dan alianza así ¿no? sí con Apulia adelante adelante con ello adelante con ello nos casamos con uno de los es hijo ¿no? de Roberto vamos que tiene 80 hijos sí es hijo hijo de Roberto tendrá derechos también porque su heredero principal es Roger por aquí está Buemundo como sabéis es está desheredado está desheredado era un bastardo Buemundo de Hauteville es fue un bastardo fue un bastardo su hermano Roger sigue por aquí ¿no? este es un personaje muy interesante Roger de Hauteville era un verdadero caballero Mabel de Hauteville o sea que este es el segundo con el que vamos a casarlo perdón es que me puede la ambición gente esto no puede ser esto no puede ser vale lo tenemos bien esto está está todo ok aquí está todo bacanito estoy contento de momento nos vamos a identificar con el sur yo creo Noruega hostia Harald Hardrada claro que tiene derecho sobre Inglaterra claro hostia se ha hecho con Inglaterra Harald Hardrada chaval buena movida esto también es una buena idea de serie con los Inglings muy guapo esto tío está muy guay a Francia se le están yendo los vasallos por los lados uy la Toscana la reina Matilda se ha independizado del Sacro Imperio fantástica la heredera que es Infanta Matilda heredaría Castilla y la Toscana que es un muy buen pedazo aquí también daos cuenta que esto tiene aquí Florencia Módena Siena Mantua Prescia Ferrara y toda esta zona vale no es mala no estamos haciéndolo mal no hemos empezado mal la partida estoy contento estoy muy contento vale de momento yo creo que es que meternos tío que por aquí me da ahora mismo me da palo este con quien está liado que es este señor ah vale niebla vale a esta gente es que claro declararles la guerra sería una guerra santa el reino de Badajoz tal es que necesitamos un mogollón de piedad necesitamos muchísima piedad y oye estaría muy bien tener un heredero varón ya sabéis como funciona esto aunque jugar también con las mujeres es interesante en este juego está guay está guay porque tienes que es como más difícil tienes más obstáculos como era la realidad eh lo robas ahora vas al gusto de Matilda estamos baratos Matilda estamos baratos porque no tengo un duro necesitamos monis necesitamos monis Mafalda mantiene el rasgo valiente vale vale nivel de control y eso como vamos desarrollo bien vale conjura personal estamos en esto a nivel de facciones tenemos una facción de la libertad pero vamos con poco apoyo por lo que veo vale ¿vas a ver que no pueden unirse a facciones? pues tenemos al duque Anxo tenemos al conde Rodrigo porque es nuestro colegui y por supuesto el conde Pedro Ansúrez duque Nuño y conde Rodrigo Dieguez pues están ahí a tope vale y luego claro esta zona daos cuenta que es de cultura andalusí son católicos cosa que eso hemos ganado vale porque si fueran musulmanes sería más complicado pero a las malas son mira aquí sí aquí es un muladíes ¿veis? esta zona y tal la cultura es un problema pero bueno eso poco a poco ya veréis como va cogiendo todo otro cariz ya va siendo un poco más sencillo el tema vale vale gente pues yo creo que llevamos media horita ya prácticamente de vídeo yo lo voy a dejar por aquí vale lo voy a dejar por aquí tenemos ya el norte unificado y en el siguiente capítulo nos metemos ya tanto con barcelona con los condados catalanes y nos metemos por supuesto con el sur vale nos metemos con todo lo que es el mundo musulmán vale al andalus vale cuidaos mucho chicos vale y nos vemos en el próximo capítulo por supuesto si os apetece y si tenéis ganas compartir el contenido me vendría súper bien dejar likes dejar comentarios y suscribiros me vendría increíble así que sin más chicos cuidaos y nos vemos hasta la próxima